Tras permanecer en delicado estado de salud durante ocho días, murió la noche del sábado anterior un panadero que sufrió graves heridas en el instante que realizaba labores propias de su oficio. El infortunio que le costó la vida a Alexander de Jesús Taborda Salazar, de 51 años, se registró en Aracataca, Magdalena, el pasado 27 de abril. CNC Noticias Bellupar dialogó con Marina Díaz, propietaria del establecimiento comercial donde ocurrió el accidente laboral, y aseguró al respecto de su muerte que él estaba horneando y cuando abrió la puerta de la máquina para cargarla con el pan, salió una llamarada que lo cogió de frente y le quemó el rostro, el cuello, el pecho y parte de los brazos. Los médicos dijeron que el 50% de su cuerpo tenía quemaduras de segundo grado, pero que de eso se podía recuperar y que podíamos estar tranquilos, pero una falla en el sistema respiratorio lo mató días después. Sus compañeros de trabajo al percatarse de lo sucedido rápidamente lo auxiliaron y lo condujeron al hospital de la citada localidad, donde le atendieron los galenos de turno, quienes al percatarse de su delicada condición física, lo remitieron a un centro hospitalario del municipio de Fundación y posteriormente, lo condujeron a la clínica médicos de alta complejidad del Caribe de esta ciudad, donde fue ingresado a la unidad de quemados. Él estaba teniendo una evolución satisfactoria, los médicos estaban dando buenos pronósticos, y hasta el sexto día en que estuvo internado en la clínica estuvo bien. De repente empezó a respirar con dificultad, le colocaron oxígeno y aparentemente todo estaba bien, pero al día siguiente comenzó a presentar paros respiratorios, cuatro hasta ese viernes, cada uno más complejo que el otro, hasta el sábado que tuvo el quinto y fue fulminante, explicó Díaz. Agentes del Cuerpo Técnico de Investigación CTI de la Fiscalía efectuaron la inspección técnica del cadáver y posteriormente fue llevado a la morgue de mesina legal y ciencias forenses de la ciudad de Bailupar, donde practicaron la necropsia de rigor. Taborda Salazar era oriundo de San Puez, jurisdicción de Aracataca, donde residía con su esposa y sus tres hijos. Los restos mortales fueron entregados a sus seres queridos ayer en la tarde y lo trasladaron hasta la población de Buenos Aires, localizado en la jurisdicción de fundación donde será sepultado.